Un monto de 80 millones de dólares ha dejado de ingresar a los hogares de familias michoacanas en el primer semestre de este año, tras la caída del 10% en el envío de remesas de migrantes de Estados Unidos a México. De un 10% estamos nosotros hablando que particularmente en el estado de Michoacán serían alrededor de unos 40 millones de dólares. En lo que va del primer trimestre, unos 80 mil en lo que va de este segundo trimestre del año. En Michoacán, segundo estado mexicano con mayor exportación de mano de obra a Estados Unidos, los familiares de migrantes resienten la baja en el envío de dólares. Muchísimo, ha disminuido mucho, un 20%, porque no hay trabajos, se cerraron muchos trabajos. ¿Y qué de cuándo le mandaban antes? Este, pues cada 15 días. ¿Y siguen mandando acá? No, ya no. ¿Ahora cada cuándo le mandan? Pues ya, por allá, este, muy retirado. ¿Qué más ha dejado de mandarles cuándo, cuáles serían? ¿2008? Sí, como del 2008 para acá. Está, sí, está difícil allá. O sea, no me ha dejado de mandar, pero sí, él está allá, es menos, pues. ¿Cuánto le comenta? ¿Qué le comenta que está? Pues él dice que está muy trabajoso, incluso duró dos meses sin trabajo, ya, si en cualquier momento me voy a ir, dice, porque es la misma, o sea, aquí estamos para irla pasando y, pues, qué chiste tiene. Ya no es lo mismo que antes. En municipios como Tarímbaro, Michoacán, el 50% de su población migra a Estados Unidos y hoy sufre los embates de la disminución del envío de remesas. Pues desde que hubo la famosa recesión ahí en Estados Unidos, bajó mucho la construcción de casa-habitación. Esto, lógico, disminuye también la mano de obra y la fuente de empleo y, desde luego, los ingresos económicos para la familia. ¿Qué te ha faltado en la construcción de viviendas? Un 60-70%. La resaca de la recesión económica en Estados Unidos del 2008 y el dinero que guardaron los migrantes para asesorarse jurídicamente sobre su estatus legal tras aprobarse la reforma migratoria propicieron la caída en el envío de remesas a México. Que se ha estado publicitando mucho de que la reforma migratoria esté en puerta. Los con nacionales normalmente tienen que contratar abogados o contratar algún otro servicio y, normalmente, pues, esto allá les resulta bastante caro. Entonces, también preveemos que muchos de ellos están tratando de hacer un guardado. La falta de empleo, principalmente, origina que en Tarímbaro, igual que en otros municipios michoacanos, los jóvenes concluían apenas la secundaria y migran en busca del sueño americano. Desde la infancia, porque hay muchos niños que ya se van desde muy pequeños, algunos porque los, algunos de los, dos, de los padres ya es ciudadano y tienen que venir por ellos. Entonces, este, pero la mayor parte de ellos son jóvenes desde los 16, 17 años en adelante. El año pasado ingresaron a Michoacán más de 2.200 millones de dólares por concepto de remesas. Los pronósticos para este 2013 es que la cifra será menor, igual que en todo México con la disminución generalizada del 10%. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.